Yo soy Yuri Servín y esta es la Agenda Nicolaita con algunas recomendaciones culturales y deportivas que se realizarán en diferentes espacios universitarios. Hoy viernes arrancó el primer día del RECO Electrón Universitario 2023 en el estacionamiento que se ubica a un costado de Radio Nicolaita. Mañana sábado 25 a partir de las 9 horas y hasta las 5 de la tarde usted podrá traer todo el equipo eléctrico y electrónico que no utilice o que no funcione. Y ahora nos vamos hasta el excomento de Tiripetío. Mañana sábado 25 de noviembre inaugura la exposición fotográfica Eraser Erróneo de Chate Aguilar y la cita es a las 12 horas. También este sábado 25 pero en la unidad profesional de Uruapan se realizará el taller de lectura a las 10 horas en el Aula Modelo 2 impartido por Eduardo Montiel Caudillo donde se realizará una lectura y análisis de los textos literarios Tengo Alas y Un Puente de Palabras así como el audiolibro Voces de Libertad y la novela Aura de Carlos Fuentes. El próximo martes 28 a las 19 horas se realizará la sexta rodada Nicolaita con la ruta que usted ya conoce y la salida será desde el edificio de rectoría de Ciudad Universitaria. Recuerda que si no tienes bicicleta nosotros te prestamos uno solo tienes que llamar al 44-3351-4508 antes de que se agoten. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres la Facultad Popular de Bellas Artes invita a su personal académico al curso taller en línea construyamos una cultura de paz los días 27 28 29 de noviembre de 17 horas a las 19 y para dar la bienvenida al mes de diciembre que sea con música y fiesta ya que la tuna Nicolaita cumple 60 años y el centro cultural universitario será el espacio perfecto para esta gran celebración. La cita es a las 19 horas del 1 de diciembre. Recuerda que la entrada es totalmente gratuita. Estas son algunas de las recomendaciones que le tengo. Nos vemos en una próxima cita en la Agenda Nicolaita. Yo soy Yuri Servín desde el área de TV Nicolaita. Universidad Michoacana de San Nicolás de Jaigo. 106 años de su fundación.